Y continuamos con más Portal UNCE y estamos ahora en la nota de la semana con una invitada muy especial que es Alejandrina Belón, que es la presidenta de la Asociación de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de aquí de la provincia de Santiago del Estero. Así que buenas tardes y bienvenida Alejandrina. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. No, por favor, es un placer tenerte aquí en el portal para hablar sobre esta carrera dentro de la Facultad de Humanidades y Sociales y de la Salud, que sos egresada de la misma. Y también queremos que nos cuentes acerca de todas las actividades, todas las acciones que están llevando a cabo a través de esta Asociación de Graduados. Bien, nosotros con la Asociación Civil de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo venimos desarrollando una serie de acciones que tienen que ver con la vinculación en el territorio, que tienen que ver con la vinculación de los graduados, de los estudiantes y de los futuros ingresantes a nuestra carrera. Hemos estado participando del 23 al 26 de octubre de la semana pasada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la quinta cumbre cooperativa de las Américas. Para nosotros ha sido una experiencia enriquecedora, una experiencia constructiva, porque hemos estado en debate con más de 1.500 cooperativistas, no solamente de Latinoamérica, sino del resto del continente, y hemos vivenciado cómo el movimiento en general se integra con los diferentes actores de la economía social y solidaria. Para destacar, el lema de la quinta cumbre ha sido el cooperativismo en la hora de los desafíos globales. La idea central, la propuesta central de este evento ha sido poder debatir diferentes iniciativas, generar líneas de acción que tengan que ver no solamente con el impacto del cooperativismo dentro de las organizaciones, sino también con el impacto dentro de sus comunidades y el territorio. Conmigamos que estamos hablando de una carrera que necesita de ese trabajo interdisciplinario, ¿no es así?, que se relaciona con otros profesionales para llevar adelante todo ese trabajo en instituciones, en organismos, tanto públicos como privados, ¿no? Sí, sí, en ese sentido y en esa línea venimos trabajando nosotros con diferentes programas dentro de nuestra asociación, articulando con el gobierno nacional, con el gobierno provincial y con el gobierno municipal. Los organismos con los cuales ya tienen firmados convenios y están llevando adelante otras actividades. Es así, desde el año 2016, que esta nueva gestión de la Asociación Civil de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo, en la cual me toca gestionar a mí con otro grupo de profesionales que estamos todos, el equipo completo trabajando, tenemos en este momento un proyecto con el Ministerio de Trabajo de la Nación, somos entes ejecutores de los programas de introducción al trabajo con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Es un programa que impacta en jóvenes, el programa es Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. La población de Estinatales son jóvenes entre 18 y 20 años y hemos trabajado no solamente en Santiago Capital, sino también en las localidades del interior. Aproximadamente el impacto es en 600 jóvenes con diferentes cursos, talleres. Hablando de estos programas específicos, contame de este proyecto que se llama Hacemos Futuro, del cual varios beneficiarios han sido los que han venido a la universidad y también han recibido la capacitación y la instrucción en sus lugares de origen también. También es así, nosotros estamos trabajando con el eje de fortalecimiento para organizaciones sociales y populares. La Asociación Civil Nuestra, los graduados en Cooperativismo y Mutualismo y también otros profesionales del área, hemos trabajado en Santiago Capital en La Banda y en Tucumán. Lo que antes se llamaba el programa de Argentina Trabaja y Ellas Hacen, hoy se denomina Hacemos Futuro. Trabajamos sobre derecho cooperativo y gestión de las organizaciones. Al, hemos hablado de todo este trabajo con el afuera, con otros organismos, otras instituciones y la relación con nuestra universidad. Vamos a hablar también del trabajo adentro en la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales de la Salud. Contame cómo es la relación y este trabajo conjunto entre graduados y los estudiantes principalmente. Nosotros venimos realizando diversas actividades desde el área de extensión. Actualmente estamos con una oferta académica que es la Diplomatura Superior en Economía Social y Solidaria que la hemos denominado la Economía Social como herramienta de inserción sociolaboral. Ya estamos por los últimos dos módulos, o sea que vamos a tener la primera corte en diciembre y pensamos hacer una réplica para el año que viene, altamente positivo para nosotros porque tenemos estudiantes no solamente de nuestra carrera, sino también de otras áreas. Y aquí va el tema de la interdisciplinariedad que atraviesa la economía social y solidaria porque hay muchos contadores, muchos abogados que se interesan en la temática. Esa es una oferta que le venimos sosteniendo durante todo este 2019 y pensamos continuar durante el año que viene. Y los chicos que actualmente están estudiando nuestra carrera, por supuesto que nos acompañan y por supuesto que nos siguen porque la idea nuestra era constituirnos como referentes dentro de nuestra carrera para visibilizar nuestra profesión, hablar de las incumbencias, del perfil profesional, a qué nos dedicamos, para qué estamos y cuáles son los lugares donde nos insertamos laboralmente. Y hablando justamente de esa incumbencia profesional y cuál es el espectro que le toca cubrir a un licenciado en cooperativismo y mutualismo, contanos de tu experiencia como egresada de la Facultad de Humanidades y también del lugar que te toca ocupar hoy que tiene que ver con la gestión de la asociación. Bien, para mí principalmente, personalmente, es una grata experiencia poder desde la profesión ya como egresada estar ocupando un lugar dentro de una asociación de graduados en cooperativismo y mutualismo. En ese sentido tenemos como objetivo principal dentro de nuestra organización trabajar por la incumbencia, por el perfil profesional y sobre todo por la inserción laboral del licenciado en cooperativismo y mutualismo. Estamos preparados para trabajar, para acompañar y para fortalecer a las organizaciones de la economía social y solidaria, a las cooperativas, a las mutuales, a las asociaciones civiles, a las fundaciones, a los clubes, a los emprendedores. Así que en ese sentido articulamos diferentes líneas de acción que tienen que ver con lo que es desde conformar una cooperativa, desde el acta constitutiva y lo que eso implica, la capacitación, la educación permanente. Nosotros bregamos mucho por los principios y valores cooperativos que tienen que ver con la solidaridad, con la ayuda mutua, con una filosofía de vida dentro del movimiento y estamos, en ese sentido trabajamos y estamos preparados como licenciados en cooperativismo para articular, como decíamos recién, con los diferentes gobiernos, tanto nacionales, provinciales y municipales y desplegar líneas de acción o programas de fortalecimiento como lo que venimos haciendo actualmente o ofertas académicas en el caso de nuestra diplomatura. Perfecto. Ale, te quiero preguntar, ¿cuáles son las acciones que están llevando adelante, como para cerrar un poquito la nota, de aquí lo que depara este fin de año, el 2018, junto con la asociación? La verdad que para nosotros ha sido un año muy intenso, de mucho trabajo, altamente positivo, tenemos ya una agenda preparada para el año que viene, en ese sentido vamos a trabajar y de acuerdo a lo que hemos vivenciado en la quinta cumbre cooperativa de las Américas y en la elaboración de ese documento final que se ha elaborado, trabajar en los compromisos que se ha asumido con el cooperativismo a la hora de los desafíos globales. Uno de los compromisos que nosotros hemos asumido desde nuestra organización es trabajar por la integración de la economía social y solidaria en el territorio. Y tiene que ver eso con otros ejes dentro de ese eje y de ese compromiso central, con el diálogo interinstitucional, con otros actores. Estamos tratando de conformar una mesa de economía social y solidaria que potencie el desarrollo dentro del territorio. Estamos trabajando también mucho con lo que es la educación y la capacitación cooperativa. Entendemos que es necesario reforzar esa educación y poder formar técnicamente, no solamente profesionales, sino esos cuadros dirigenciales que necesitan estas entidades de la economía social. También trabajamos con género. La perspectiva de género también nos parece muy interesante trabajarla, empoderar a las mujeres en esa equidad dentro de las organizaciones. Y por último, la juventud. La juventud para nosotros debe ocupar... Fundamental. Fundamental. El recambio generacional del que siempre se habla se debe constituir de esa manera. Y la juventud tiene que tener esos espacios, tiene que tener esa vitalidad que le aporta a las organizaciones. Así que esos son nuestros ejes en los cuales vamos a trabajar a partir de lo que se ha asumido el compromiso dentro de la quinta cumbre. Nosotros como profesionales dentro de nuestra organización y vincularnos con otros actores del territorio. Bueno, Ale, felicitaciones por todo este trabajo llevado adelante a todos los graduados, a todos los miembros de la asociación. Y bueno, te agradecemos por haber venido aquí a contarnos toda esta experiencia al Portalunce. Bueno, muchísimas gracias, Gaby, a vos, a Portalunce, a todo el equipo. La verdad que es un placer y siempre gracias por el espacio. Así será y será hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias a ustedes. No, por favor. En seguida hablemos con mucho más Portalunce después de esta pausa.